En el marco del Festival Mix 2023, este cine que celebra justamente el cine y la diversidad sexual de la Ciudad de México presentaron una película desde Nigeria, damas y caballeros. Esta película lleva por título All the Colors of the World are Between Black and White o aquí en México le pusieron todos los colores del mundo entre el blanco y el negro. Esta película es dirigida por Babatunde Apalowo, de hecho algo que nos comentaron a la hora de que presentaron esta película ahí en el festival fue de que esto es el debut, justamente es la ópera prima de este director. Aquí en esta película vamos a tener a Tope Tedella en el papel de Bambino y a Rillo David en el papel de Bagua. A Marta Eijome en el papel de Marta, de hecho, y a Uche Elumelu como la mamá y Floyd Anekwe como el jefe. La historia ha sido escrita también por Babatunde Apalowo, que fue igual el director de esta película y la hipnosis oficial nos dice Bambino y Bagua congenian de inmediato y desarrollan un profundo afecto mutuo pero en una sociedad que considera tabú la homosexualidad sienten la presión de las normas sociales. Hola Sarirish, bienvenida, bonita noche, ¿cómo has estado? Esta película llega justamente como parte de la selección oficial del festival Mix y nunca había visto cine africano en mi vida, de hecho me quedé analizando esta propuesta de cuántas películas africanas he visto y la respuesta fue cero. Entonces, esta película la verdad no me llamaba la atención, el póster lo veo muy sencillo, lo veo pues bastante convencional vaya de cine de autor, no tenía tantas ganas de verla, vi el trailer, no me llamó mucho la atención, pero entonces vi de repente de que era una película que viene justamente desde Nigeria. Nigeria, por lo que se nos contaba justamente en la explicación de esta película, en el contexto de esta cinta, es un país donde todavía se castiga, ¿no? El tema de la homosexualidad es un país donde todavía existe mucho este tabú y sobre todo esta cinta fue filmada en este sitio, ¿no? Esta película fue filmada en este país, entonces es un proyecto bastante difícil que saliera a flote por muchas circunstancias, ¿no? No por el hecho justamente de que estén, ¿cómo decirlo? No por el hecho de que no puedan filmar una película, pero sí por el hecho de estar filmando una película de este estilo, de hecho van muchas escenas, son filmadas en la calle, muchas escenas son filmadas con cámara en mano y desconozco justamente si algunas escenas eran actuadas o fueron filmadas justamente de lo que ocurría en la calle, en donde se ve cómo golpean a rateros, en donde se ve cómo golpean a personas con tendencias homosexuales, ¿no? Aquí no sé si el director tuvo justamente el ojo, el tiro justamente de tomar foto, más bien de agarrar video de estas situaciones y que quedarán plasmadas en su cámara o si de verdad fueron actuadas. Y esto lo digo porque el presupuesto de la película la verdad es que es muy bajo, o sea, el presupuesto de la cinta está todo filmado en una pequeña habitación, todo es dos, tres localizaciones y todo lo demás es la calle. Es una película donde solamente vemos en pantalla a Bambino y Bagua y de manera ocasional vemos justamente al personaje de Marta, que son los tres personajes que aparecen en la cinta, pero no vemos más. Se nota que es una película de muy bajo presupuesto en ese sentido, por lo cual el hecho justamente de ver esta situación en la calle donde golpean a gente homosexual, el ver esta situación en la calle donde golpean a varios rateros, el ver cómo muchas personas gritan insultos, ¿no? Y demás, sí me llega a causar esta sensación de duda, de saber esto era real, estaba planeado, o simplemente el director tuvo el buen tino de encontrarse con estas situaciones, y grabarlas a situación de calle. Al final de esta, bueno, no vamos a contar spoilers, obviamente, ni mucho menos. Esta es una película en donde el personaje de Bambino y Bagua se conocen en una casa de apuestas y ellos lentamente empiezan a tener una amistad que se va convirtiendo en algo más. Vamos a ver justamente cómo este Bambino empieza a tener dudas con respecto de su sexualidad. Bambino empieza a tener dudas con respecto de lo que este personaje siente internamente. Y es que vaya, como se darán cuenta en los pósters, pues ya no son chicos, ya no son jóvenes, ya no son adolescentes. Ya son personas que están arriba de sus 30s y que siguen experimentando justamente el tema de la sexualidad, ya que en este lugar de Nigeria el tema sexual es muy reprimido, es muy tabú. Aquí algo que también se nos presenta en esta cinta, con el personaje femenino de Marta, quedamos que se llama, ¿verdad? Sí, Ife Winja Marta. En el personaje de esta Ife Jingwa, pues vamos a ver que todavía se trata esto de que la familia te consigue esposo y te tienes que casar justamente con el hombre que se te es asignado, ¿no? O sea que tú como mujer no tienes mayores responsabilidades, ¿no? O sea que no tienes mayor derecho de decisión en este tipo de sociedad porque tu madre o algún familiar tuyo ya te asigna justamente con quién te vas a casar, ya te están asignando tu rol en la sociedad y algo muy triste con este personaje es que ni siquiera se le da la oportunidad de decidir de con quién va a perder justamente... No sé si puedo decir esta palabra en Twitch y en YouTube, pero no puede ni siquiera decidir con quién va a dejar de ser virgen, ¿no? O sea, es un tema bastante poderoso en ese sentido y al mismo tiempo bastante triste porque te das cuenta de que mientras en todo el mundo y mientras nos dábamos cuenta gracias al marco de este festival de que muchas películas celebran alegremente la diversidad o muchas otras tratan la homosexualidad, la lesbianidad también o temas de personas trans desde puntos de vista quizás algunos más positivos como en el tema de algunas películas francesas y demás. Todavía en muchos lugares del mundo esto pues se sigue viendo de una manera bien arraigada, ¿no? La sexualidad es algo que no pueden dejar de reprimir porque ellos también lo ven desde un punto de vista religioso, ellos lo están viendo desde un punto de vista moral. Que no vaya a nosotros, pues vaya. Yo al menos personalmente no podría llegar a criticar de ninguna manera porque no logro entender ni las religiones ni las tradiciones que tienen estas personas. A mí se me hace completamente lamentable y detestable el hecho de que una persona no pueda ni siquiera decidir con quién se va a acostar, que una persona no pueda decidir con quién se va a casar y que es obligada, entre comillas, ¿no? Amar a una persona que ni siquiera conoce solamente porque sus familiares ya acordaron de esta manera la boda, ¿no? Ahora imagínense en este tipo de lugares tan arraigados como sería dos personas del mismo sexo que se aman, ¿no? Y a tal grado de que no logran ni siquiera entender qué es el amor y tienen que googlearlo, ¿no? En su versión de Google tienen justamente que buscar ahí cuestiones que a una persona, al menos de por aquí, se nos haría algo común, ¿no? O sea, tú sabes cuando alguien te gusta, tú sabes cuando te palpita, ¿no? El corazón y que te late rapidito por ver a alguien especial, ¿no? Simplemente conoces cómo se siente el que alguien se te haga atractivo cuando conoces la diferencia entre de que alguien se te hace atractivo o amas a alguien, ¿no? Que es una diferencia muy grande. Como diría aquel gran poeta, ¿no? Este, pocos saben querer, no, muchos saben querer, pero pocos saben amar, ¿no? Se entiende el punto. Y a tal grado de que estos personajes no saben ni siquiera qué diablos es el amor y están buscando en internet qué es el amor, cómo saben si estas personas son homosexuales, cómo este, qué está sucediendo, ¿no? Y hay una frase muy bonita justamente que menciona el personaje de Bagua interpretado por Rijo David que dice que si lo que sienten se siente tan bien, si lo que sienten mutuamente es algo que se siente tan bonito, entonces no debería de ser algo malo, ¿no? La sociedad lo ve mal, pero pues si de verdad se siente tan bien cuando están juntos, entonces, ¿por qué es algo malo? ¿Por qué debería de ser algo completamente castigable? Ahora, esta película toca a todos estos temas de una manera bastante lenta y aquí algo que se me hizo curioso es que es un cine muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados regularmente a diferentes clímax dramáticos a lo largo de la cinta para tener un gran clímax y un gran desenlace, ¿no? Estamos acostumbrados a tener varios nudos dramáticos alrededor de una película que te van metiendo el drama de la misma para poder llegar a un desenlace ya sea satisfactorio, ¿no? Pero que se va construyendo, para que se van construyendo para que tú puedas mantener la expectativa justamente de la audiencia cautiva en la cinta que están desarrollando. Esta película simplemente no hace nada de eso, se sale por completo de este tipo de molde tan hollywoodense y nos muestra una historia bastante lineal de inicio a fin donde el conflicto entero se trata en descubrir cuál es la sexualidad de nuestros protagonistas y que ellos descubran también quiénes son ellos internamente. Y esto no está mal y creo que está bien justamente observar... ¡Ay, pendejo! Ya le di el madrazo al micrófono. Y está creo que bastante bien a observar este tipo de cinematografías completamente diferentes porque no es algo a lo que estemos justamente acostumbrados, ¿no? No es algo a lo que estemos acostumbrados a observar y eso es lo bonito justamente de ver películas de otros países. Esto es lo bonito de ver películas justamente de otras latitudes que no es la industria americana, ¿no? Justamente. Hay un par de personas que salieron de la sala y que dije, qué chalesote, ¿no? Como, ¿por qué se salen de la sala de cine? Pero entiendo por qué se salieron. Porque es una película muy lineal. O sea, es una película que va todo el tiempo en un camino recto, 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 recto. No hay un cuestionamiento grande y aunque hay momentos justamente que nos hacen... Bueno, que donde el personaje tiene cuestionamientos sobre su existencia que le dan un muy buen sabor justamente a esta película. Digamos que también este tipo de cuestionamientos no es el gran clímax dramático de ¡Oh, quién soy! Trato de encontrarme a mí mismo. En la inmensidad del cosmos, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente es un personaje que tiene algunas dudas de sí mismo y todo esto se resuelve hasta el mero final de la cinta. Si es una película muy lineal, pero vaya, es una película muy diferente. Es una película que creo yo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo porque no es cine convencional. No es cine tan tradicional que nos traigan a este país, que nos traigan a México y qué chido, honestamente. La verdad, qué buena onda que se esté trayendo cine de otros países, de otras latitudes. Qué genial que se esté trayendo cine justamente de otros continentes que no es el asiático y que no es Estados Unidos, ¿me entiendes? Que finalmente estamos tendiendo una apertura cinematográfica más grande a lo que estamos acostumbrados. Y eso, la verdad, yo lo festejo. El simple hecho de que yo, reitero, esta película no me llamaba mucho la atención. No era una película que hubiera ido a ver, honestamente, de tan solo ver el póster, que es el que está aquí. Pero vi que era una película africana. Vi que también esta película africana ganó uno el Teddy en los osos... ¿Cómo se llama? En el oso, justamente esta premiación de Alemania. Y dije, ok. O sea, dejando de fuera de lado que haya estado en la selección del oso de oro. Olvidé el nombre ahorita de esta premiación, pero es el oso de algo, ¿no? Que hay de los osos alemanes. Dejando eso de lado, qué bonito que estén trayendo este tipo de cine. Qué bonito que se estén animando las productoras a traer cine diferente. Y lo más bonito de todo es que casi la mitad de la sala estaba llena. O sea, hubo más gente con esta película que cuando me tocó ver Asteroid City y cuando me tocó ver Transformers. O sea, el ver eso, yo me quedo... Qué bonito. La verdad, qué padre que se le esté dando la oportunidad. Qué padre, justamente, que la gente se está animando a ver cine diferente. Y si bien sí se salieron dos personas, al menos tuvieron la valentía de meterse al cine, comprar sus boletos y decir dame dos entradas para todos los colores del mundo entre el blanco y el negro. Y se animaron a ver algo que no es común ver en nuestro país. Y como siempre digo, si ustedes ya vieron esta película, déjalo en los comentarios que yo estaré completamente feliz de leerlos absolutamente a todos, todas y todes ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!